Jolton, buenas sensaciones con el equipo ahora, ¿no? Sí, se siente bien. Obviamente, hemos venido a ganar algunos juegos y me sentimos bien a terminar la última semana fuerte. En el punto de vista personal, increíble contra el Madrid. Gracias. Obviamente, no estaría en esta posición sin mis compañeros. Es un juego de equipo y mis compañeros me ponen en una buena posición para ser sucesivamente. ¿Cuáles son las claves? ¿La química? Sí, tenemos una buena química. Creo que como empezamos la temporada y como hemos llegado a ser un grupo, creo que no podemos preguntar mucho más. Creo que podemos continuar creciendo como equipo y todavía tenemos áreas para mejorar, pero por el punto de vista de la química, creo que estamos en un buen lugar. ¿Qué necesita la química para mejorar ahora? Defensivamente, todavía tenemos muchas áreas para mejorar y, además, hemos añadido un nuevo jugador, así que tener un nuevo jugador que viene y creo que va bien con el resto del equipo. No estamos satisfeitos. ¿Y nuevos jugadores? ¿Pueden jugadores como P. Henry contribuir a este Baskoño? Sí, creo que no sé mucho sobre él, comparado con muchos de mis otros compañeros que han jugado con él antes, pero tener una cara familiar, que algunos saben, creo que es una buena adición a nuestro equipo. La embajada de los Estados Unidos en el Baskoño, ¿no? Tú, Darius, Tee, Howard, muchas, muchas personas de los Estados Unidos. Sí, creo que es una de las razones por la que nos acompañamos bien, tenemos una buena combinación de jugadores aquí y todos nos acompañan. Tres jugadores cada semana, es como la NBA, es un gran ritmo increíble. Sí, fue mucho, hemos acelerado la carga para la práctica, pero para tener una buena semana como esa, como dije, terminamos la semana fuerte, así que estamos contentos de eso. Y el próximo domingo, Asbel Villarban, un equipo físico, todos los amigos son físicos. Sí, estamos preparados para una pelea, cada vez que vamos a un juego, cuando juegas con Baskoño, creo que debes estar preparados para una pelea, porque somos competitivos. Esta semana tienes más tiempo para preparar los juegos, pero Asbel y Villarban son rivales más difíciles. Sí, por supuesto, vamos a esta semana, probablemente comenzar con un film y luego trabajar. ¡Suscríbete!